¿Borraste archivos de tu PC? Golpes, caídas, virus o una descarga eléctrica también son causas de pérdida de información. Somos especialistas en recuperación profesional de datos y reparación de laptops, iPads, Macs y otros dispositivos Apple. Empresa con 22 años de experiencia. Visítanos en www.compuline.com.mx Hardware con calidad es Compuline.